Una bendición especial para ti, de nuevo aquí estamos para iniciar nuestra semana, claro porque ayer fue festivo, tuvimos una semana de dos festivos, perdón, de dos domingos, domingo y festivo, entonces hubo oportunidad para estar con los nuestros para descansar un poco y aquí estamos listos para iniciar la semana. Con todas las ganas, con todas las fuerzas para decirle al Dios de la vida Señor necesitamos de ti, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu paz, necesitamos de tu alegría, necesitamos de tu gozo, Señor necesitamos de tu presencia, aquí estamos dispuestos a recibir tu amor, dispuestos a recibir tu misericordia, dispuestos a recibir tu paz, a recibir todo lo que necesitamos para salir adelante. Hoy quisiera conversar con ustedes en torno al evangelio que leíamos el pasado domingo, nosotros el pasado domingo leíamos el evangelio de Mateo en el capítulo 25, que tiene que ver con las parábolas, que podría ser la parábola de los talentos, pero que aquí está expresada de una manera muy interesante, la llaman la parábola del capital y de los intereses, vamos a mirarla hoy, voy a trabajar dos elementos hoy y tres elementos mañana de esta parábola, de alguna manera tratando de profundizar más todo lo que dijimos en la Eucaristía del domingo pasado cuando este evangelio nos correspondió. Estoy en el capítulo 25 del verso 14 en adelante, igualmente el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje reunió a sus criados y les confió la administración de sus negocios, a cada cual de acuerdo con su capacidad, le confió una cantidad de dinero, a uno le entregó cinco talentos, a otros dos y a otros uno, luego emprendió su viaje, el que había recibido cinco talentos negoció con su capital y lo duplicó, el que había recibido dos talentos hizo lo mismo y también duplicó su capital, en cambio el que solamente había recibido un talento hizo un hoyo en el suelo y lo enterró, al cabo de mucho tiempo regresó el amo y se puso a llevar cuentas con sus criados, llegó el que había recibido los cinco talentos y presentándole otros cinco le dijo, señor tú me entregaste cinco talentos, mira he logrado duplicarlos, el amo le contestó, está muy bien, ha sido un administrador honrado y fiel y como ha sido fiel en lo poco, yo te pondré al frente de mucho más, entra y participa en mi propia alegría, por último llegó el que solamente había recibido un talento y dijo, señor yo sabía que eres un hombre duro, que pretendes cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste, aquí tuve miedo y escondí tu dinero bajo tierra, aquí lo tienes, el amo le contestó, administrador malo y holgazán, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, por qué no llevaste mi dinero al banco, así a mi regreso yo habría recibido el capital más los intereses, quítenle pues la parte que le confié y entréguensela al que tiene diez partes, porque a todo el que tiene aún se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene hasta lo que tenga se le quitará y a este criado inútil arrójenlo fuera, a la oscuridad, allí llorará y le rechinarán los dientes, palabra del Señor. Oiga mis hermanos, ahora vamos a revisar tres ideas que considero fundamentales para entender la parábola, o tres conclusiones que salen de la parábola, tres hoy y dos mañana, varía un poco lo que había dicho, había dicho que dos hoy y tres mañana, no, hagamos el revés, la primera, somos siervos, esta palabra del hoy nos hace pensar en dos realidades, una nos hace pensar en que le pertenecemos al Señor y dos en que somos libres, qué importante esto verdad, porque a veces nosotros nos olvidamos de esa doble dimensión que la palabra siervo nos permite, una, somos dependientes de Dios, le pertenecemos a Dios y dos, somos libres, ¿por qué quiero insistir en esto? Porque muchas veces nosotros queremos hacer la vida de manera independiente de Dios, queremos apartar a Dios de nuestras decisiones, queremos apartar a Dios de nuestras acciones y nos olvidamos que dependemos de Él, que fue Él quien nos dio la vida, que fue Él quien nos regaló la vida, que fue Él quien un día tomó la decisión de darnos la existencia. La vida no nos pertenece, tú y yo no somos dueños de la vida, tú y yo no somos propietarios de la vida, de hecho no la hemos construido nosotros, nuestra vida no la hemos fabricado nosotros, nuestra vida la hemos recibido como un don, como un regalo, o tú fabricaste tu vida, no, cuando te diste cuenta te llamaron a la vida, te dieron el don de la vida, tú no fuiste el que decidiste yo hago mi vida así, así, vamos Alberto Linero voy a hacer así, 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 no, fue tu papá y tu mamá y Dios a través de ellos quien te dio la vida, hey, somos dependientes de Dios, una de las tragedias de nuestra sociedad, una de las tragedias de la humanidad es que quiere apartar a Dios, es que quiere echar a Dios fuera, ya lo hemos sacado de todos los lugares, ya no puede estar en el salón de clase, ya no puede estar en la casa, ya no puede estar en ningún sitio público, ya no puede estar en ninguna parte, hemos echado a Dios y lo único que estamos logrando es destruirnos, dañarnos, acabarnos, mira la manera como estamos depredando el planeta, lo destruimos, el otro día vi que uno de los cuartos, el cuarto lago más grande del mundo ya no existe, se secó, y así cada día vamos viviendo nosotros situaciones y situaciones, ¿por qué? porque nos olvidamos que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios, que somos suyos, somos sus siervos, pero esa palabra de Uloy, también nos hace pensar en que somos libres, es decir, si tú revisas la parábola, te encuentras con un señor muy poderoso que deja su riqueza en manos de los hombres para que actúen libremente y se va, hay libertad, Dios no nos quiere de esclavos, Dios no quiere presionarnos, ni amenazarnos, ni extorsionarnos, Dios no quiere que hagamos lo que a él se le ocurre, Dios nos quiere libres, Dios quiere que actuemos en libertad, que actuemos según nuestra, nuestro corazón, según nuestra mente, Dios quiere que vivamos libremente, yo quiero que eso quede claro, y quiero que ustedes que están conmigo a esta hora, que ustedes que comparten conmigo en este momento, lo revisen, oye, ustedes, se sienten dependientes de Dios, y se sienten libres, por eso la palabra administradores me gusta, somos administradores de la vida, él nos ha dado la vida en libertad, para que la administremos, para que decidamos qué hacer con ella, pero en libertad, ojo con eso, hay dos elementos básicos, y quisiera que tú al iniciar esta semana, los comprendieras, eres dependiente de Dios, y eres libre, eres dependiente de Dios, y eres libre, no lo olvides, tenlo bien presente, el segundo elemento, que sale del texto que hemos escuchado, y que quisiera compartirlo con ustedes, es que cada uno, ha recibido un don, según su capacidad, no debemos compararnos con nosotros, valoremos lo que hemos recibido, y seamos responsables, cada uno, cada uno ha recibido un don, cada uno ha recibido un don, que nadie se sienta, que no vale nada, que no sirve para nada, que no tiene capacidades, que no tiene cualidades, cada uno, ha recibido un don, yo quiero que eso, nos quede claro a nosotros, cada uno, ha recibido un don, oye, muchas veces, nosotros nos olvidamos, de este tipo de realidad, y entonces nos damos a, a una baja autoestima, ay es que yo no valgo nada, ay es que yo no tengo dones, seguramente no tiene los mismos dones que yo, pero tienes mejores, tienes otros dones, seguramente yo no tengo los tuyos, pero tengo otros, cada uno tiene su don, y cuál es el criterio para los dones, la capacidad, el texto insiste, que le dio a cada uno, según su capacidad, por eso a uno le dio cinco, por eso a uno le dio dos, y por eso a uno le dio uno, porque le da según su capacidad, él nos conoce, él nos ha creado, somos sus criaturas, luego él sabe, que podemos hacer o no, eso nos lleva, a no compararnos, a no envidiar, cuidado con tanta comparación, cuidado con andar viviendo siempre, de quien hace, que hizo, estoy atento al otro, para donde vas, y vivimos en una actitud, de estar comparando con los demás, no mis hermanos, nosotros, nosotros, no tenemos, por qué vivir, comparándonos con otros, usted goce, lo que ha recibido, goce, goce, lo que Dios, le ha dado, y viene lo tercero, hágalo producir, hágalo producir, valórelo, y entonces, además de eso, sea responsable, a mí me parece, que esto de los talentos, tiene que sentir, tiene que hacernos consciente, uno, de que somos talentosos, a padre, que no tengo el talento, de no sé quién, seguro, pero tienes el tuyo, dos, no te compares, no andes envidiando a los demás, tres, ponga a producir tu talento, y sé responsable, para que puedas salir adelante, para que le puedas ganar, a las dificultades, para que le puedas ganar, a los problemas, para que puedas vencer, las situaciones, tercero, tenemos que ser, hombres y mujeres, que damos fruto, nuestra tarea, de siervos, de administradores, de hombres, que pertenecemos a Dios, y que actuamos en libertad, es dar fruto, nosotros no estamos, en el mundo, para vegetar, nosotros no estamos, en el mundo, para estar quietecito, aquí estoy yo, y tú que vas a hacer nada, aquí estoy yo, y tú que quieres hacer nada, no, tú estás para, para producir, para crear, para realizarte, en tu proyecto, para llenar de vida, a los demás, para bendecir, a los que están a tu lado, de eso se trata, de eso se trata, oye cuidado, cuidado, porque yo realmente creo, que nos hace falta, a nosotros, nos hace falta, de verdad, a nosotros, ser capaces, de, ayudar a los otros, a vivir la vida, con esa, actitud, de dar más, y dar frutos, es dar vida, y dar frutos, es ayudar a otros, es ser solidarios, oye, que estás haciendo con tu vida, no padre, que ya yo estoy jubilado, y que puedes hacer, no puedes hacer un voluntariado, no puedes ayudar a los demás, no puedes, enseñar a los otros, no padre, que ya yo estoy viejo, y no puedes contar tus historias, y a partir de contar tus historias, llenar, de alegría, la vida de los otros, cuidados, cuidado, es necesario, es fundamental, aprender a vivir, dando frutos, para que cuando llegue el momento, porque llega el momento, como la vida no es tuya, como está en administración, llega el momento, en el que pasan la raya, para que cuando llegue ese momento, en el que pasen la raya, tú, te puedan decir, eres un siervo fiel, trabajaste, responsablemente, y reciban, tu fruto, y ojalá, no te vayan a decir, siervo infiel, que has rechazado, los dones que te he dado, y que los has enterrado, y no los has hecho producir, no malgaste los dones, que Dios te ha dado, no malgaste los dones, que Dios te ha dado, Dios te ha dado muchos dones, y es necesario, que tú, los pongas, al servicio, de la vida, y es necesario, que tú, lo pongas al servicio, de los demás, que importante, que aprendas eso, entonces son como, tres enseñanzas básicas, que tenemos que tener presentes, una, somos siervos, dependemos de Dios, pero somos libres, dos, cada uno ha recibido su talento, según su capacidad, lo valoramos, y lo vivimos responsablemente, y tres, damos fructo, producimos, lo que hemos recibido, lo ponemos a producir, porque queremos, que de mucho más, de eso se trata, y hoy, quisiera que lo tengas así de claro, Padre Dios, te damos gracias, en este momento, porque tú, nos haces conscientes, que te pertenecemos, nos haces conscientes, que somos tú, que somos criaturas, nos haces conscientes, de que eres tú, el que nos has dado la vida, de que eres tú, el que nos has dado, el regalo de existir, gracias Señor, por permitirnos, hoy ser conscientes, de eso, gracias por darnos libertad, gracias por no programarnos, gracias por no, hacernos marionetas, gracias, por darnos la capacidad, de elegir, de decidir, cómo salir adelante, y cómo hacer la vida, en esta mañana Señor, te damos gracias, por cada uno de los dones, que nos has dado, lo reconocemos, los valoramos, sabemos que tú, nos has dado un don, según nuestra capacidad, y lo vivimos, con tranquilidad, y con serenidad, bendito seas Señor, alabado y glorificado, seas tú, que lo haces todo, y lo puedes todo, confío en ti, creo en ti, espero en ti, bendito seas, bendito y alabado seas, gracias, por enseñarnos, a fructificar, a dar fruto, a luchar, a trabajar, a esforzarnos, por dar lo mejor, de nosotros, gracias, por no dejarnos, ser seres, que vegetan, seres, que se anclosan, y no, construyen la vida, bendícenos hoy, y danos tu amor, y danos tu alegría, te pertenecemos Señor, somos tú, y confiamos en ti, bendícenos, hoy y siempre, amén, amén, y amén, tomemos la palabra, leemos el libro, del apocalipsis, en el capítulo 3, del versículo 1, al versículo 6, y del versículo 14, al versículo 22, pero antes, hago algunos comentarios, del apocalipsis, durante, las dos últimas semanas, del año litúrgico, la iglesia, nos acerca, a la lectura, y a la meditación, del libro, de la revelación, es decir, del libro, del apocalipsis, ustedes saben, que estando preso, en la isla de Patmos, a causa, de su fe, y a través, de una serie, de visiones, y audiciones, es decir, en un profundo, éxtasis espiritual, Juan recibe, del ángel del Señor, la orden de escribir, su experiencia, ustedes saben, que esto sucede, el domingo, día del Señor, lo cual, acentúa, el aspecto liberador, el aspecto pascual, de todo el libro, de alguna manera, esa lucha, que se va a presentar allí, está, leída, desde la pascua, desde la muerte, y la resurrección, del cordero, que siempre, triunfa, no olviden, que la literatura apocalíptica, tiene unas características, muy propias, primero, siempre, la sinonimia, verdad, es decir, por eso, muchas veces, decimos, que el que diga, yo Juan, puede ser, sinonimia, normalmente, se escribía, un texto, apocalíptico, y se atribuía, a otro, lo escribía a Mario, y se lo atribuía, al padre Alberto, yo, padre Alberto, pero realmente, lo había escrito Mario, eso, lo que llamamos, la sinonimia, es muy característica, de la, apocalíptica, otro, es que usa, un lenguaje, muy críptico, es decir, un lenguaje, que necesita, un conocimiento, para ser comprendido, un lenguaje, que de alguna manera, necesita, una gramática, para ser comprendido, un lenguaje, caracterizado, mucho, por la simbología, de los colores, por la simbología, de los números, por la simbología, de los animales, siempre se usan, imágenes, para expresar, la verdad, por eso digo, que es un lenguaje, críptico, y lo tercero, de la literatura, apocalíptica, que me gustaría, señalar, es que siempre, tiene un mensaje, de esperanza, por eso, es leído, desde la pascua, siempre tiene, un mensaje, de esperanza, de ánimo, por eso, a veces, no entiendo, como, con el apocalipsis, le meten miedo, a la gente, porque el apocalipsis, es para decirnos, que al final, siempre triunfa, el cordero, que al final, siempre triunfa, el bien, nuestro apocalipsis, está escrito, hacia el año, finales del siglo primero, hacia el año, 100, 90, 90, 100, muy seguramente, en épocas, de persecuciones, y, como los cristianos, no pueden, hablar libremente, se escribe, en este lenguaje, críptico, todo un mensaje, de esperanza, que tiene claro, que la bestia, el imperio romano, que Nerón, o los emperadores, de paso, de turno, no van a triunfar, que siempre, triunfará el bien, pero leamos, el texto, que se nos presenta hoy, en el capítulo 3, del versículo 1, al versículo 6, y del capítulo, versículo 14, al versículo 22, 22, yo, Juan, oí, como el Señor, me decía, al ángel, de la iglesia, de Sardes, escribe así, esto dice, el que tiene, los siete espíritus, de Dios, y las siete estrellas, conozco tus obras, tienes nombre, como de quien vive, pero estás muerto, ponte en vela, reanima, lo que te queda, y está a punto de morir, pues no he encontrado, tus obras perfectas, a los ojos de mi Dios, acuérdate, por tanto, de cómo recibiste, y oíste mi palabra, guárdala, y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré, vendré como ladrón, y no sabrás, a qué hora, vendré sobre ti, ahí en Sardes, tienes unos cuantos, que no han manchado, su ropa, esos, irán conmigo, vestidos de blanco, pues se lo merecen, el que salga vencedor, se vestirá todo de blanco, y no borraré su nombre, del libro de la vida, pues ante mi Padre, y ante sus ángeles, reconoceré su nombre, quien tenga oídos, que oiga, lo que dice el espíritu, de las iglesias, al ángel, de la iglesia de la odisea, escribe así, habla el amén, el testigo fidedigno, y verás, el principio de la creación de Dios, conozco tus obras, y tu tibieza, no eres frío, ni caliente, voy a escupirte de mi boca, tú dices, soy rico, tengo reservas, y nada me falta, aunque no lo sepas, eres desventurado, y miserable, pobre, ciego y desnudo, te acojo, te aconsejo, que me compres, oro refinado en el fuego, y así serás rico, y un vestido blanco, para ponértelo, y que no sea, tu vergonzosa, que no sea, vergonzosa tu desnudez, y colirio, para untártelo en los ojos, y así poder ver, a los que yo amo, los reprendo, y los corrijo, sé ferviente, y arrepiéntete, estoy a la puerta llamando, si alguien oye y me abre, entraré, y comeremos juntos, al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono, junto a mí, lo mismo que yo, cuando vencí, me senté en el trono de mi padre, junto a él, quien tenga oídos, que oiga, lo que dice, el espíritu, a las iglesias, palabra de Dios, oiga mis hermanos, el libro del apocalipsis, trae, siete cartas, que están dirigidas, a la iglesia, del Asia menor, esta vez, se nos presentan, dos cartas, la que están dirigidas, a la iglesia de Sardes, y la que está dirigida, a la iglesia, de la odisea, Sardes, era una ciudad comercial, muy viva, lo que permite entender, las palabras, que van dirigidas, a esta comunidad cristiana, que reside allí, tienes hombre, tienes nombre, como de quien vive, pero estás muerto, y tú te das cuenta, que se le invita, a convertirse, la odisea, era una ciudad, con fuentes termales, rica, y tenía mucha industria, textil, y era famosa, por su escuela, de medicina ocular, ellos, vivían orgulloso, de sus riquezas, por eso, son tachados, de pobres, y de miserables, si tenían telares, le dices, que están desnudos, si eran famosos, por sus medicinas, oculistas, les dicen, que son ciegos, irónicamente, los invita, que compren, oro refinado, un vestido blanco, y colirio, para los ojos, esas son, la ciudad de Sardes, la ciudad de la odisea, la carta, en sí misma, tiene una estructura, arranca, dedicada, al ángel, de la iglesia, a la que va dirigida, la carta, muchos creemos, que se trata, de el obispo, luego, un título, cristológico, porque es, el nombre de Jesús, que se habla, un Cristo, nombre cristológico, luego, una evaluación, luego, una sentencia, en forma de promesa, o en forma, de advertencia, y luego, termina, con la afirmación, el que tenga oídos, que oiga, si te das cuenta, hay ahí, toda, una metodología, de evaluación, de hecho, en muchas ocasiones, que me ha tocado, predicar retiros, he usado, el texto, de las siete cartas, para predicar el retiro, porque nos permite evaluar, nos permite entender, que nosotros, frente a Dios, tenemos cosas, que Él aplaude, y tenemos otras, que Él nos invita, a cambiar, y a mejorar, hoy, fundamentalmente, la carta, las dos cartas, tienen, primero, un mensaje de conversión, un mensaje, de cambio, un mensaje, en el que se nos invita, a vivir, de una manera distinta, no podemos, acostumbrarnos, al mal, no podemos, acostumbrarnos, a vivir, como si Dios, no existiera, de hecho, me quedo, con la afirmación, que se le hace, a la odisea, a ella, se le invita, a descubrir, su verdad, a ella, se le invita, a descubrir, lo que es, en verdad, ella, se cree rica, por lo que tiene, pero realmente, es pobre, ante Dios, porque es, la fe, y es, el vivir en Dios, lo que nos hace ricos, ojalá, hoy, muchos, que tienen la actitud, de los que habitaban, a la odisea, entiendan, que no se puede ser tibios, que, necesitamos, tomar una posición, frente a Dios, y vivir, de la manera, como Él, nos ha enseñado, cuidado, con vivir, orgullosos, y cuidado, con dejar, que nuestra vida, se vuelva, una tragedia, se vuelva, una, destrucción total, el evangelio, en la historia, de saqueo, capítulo 19, del versículo 1, al versículo 10, pero, muchas veces, hemos hablado aquí, de saqueo, quiero fundamentalmente, recordarles, que saqueo, bajó enseguida, y con alegría, recibió, a Jesús, quisiera, que esa actitud, de saqueo, fuera la actitud tuya, y la actitud mía, en este día, bajar de ese psicomoro, en el que nos hemos subido, para ver a Jesús, y hacerlo con prontitud, y con alegría, para encontrarnos, con Jesús, el Señor, y recibirlo, en nuestra casa, y amarlo, con todas las fuerzas, de nuestro corazón, Señor, mire el anhelo, de mi corazón, deseo verte, deseo que me mires, deseo oírte, quiero que me escuches, que me hables, y también yo, poderte hablar, tú que conoces, cada uno de mis actos, tú que conoces, mis intenciones, más profundas, ayúdame, a responder a tu amor, con un corazón, sincero y limpio, cambiado, y transformado, por tu amor, quédate Señor, junto a mí, y dame, vida, y vida, en abundancia, amén, amén, y amén, tarea, evitar actitudes, orgullosas, miren lo que le reclamaba Dios, a la comunidad de la odisea, entonces esa es nuestra tarea, evitar actitudes, orgullosas, que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amén, y amén. 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 Amén.